hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para las carreras de arquitectura e ingeniería en este caso vamos a ver el tema de operaciones el tema nuevo que vamos a tratar durante las siguientes semanas y tiene que ver con todas las operaciones que aplican ustedes diariamente en ecuaciones varias de ellas ya van a ver que son propiedades que ya han visto que han estado aplicando pero por ahí no saben el nombre tanto en ecuaciones como lo que es ejercicios combinados y de acá en adelante las vamos a ir usando durante todo el año así que presten bastante atención y vean cómo es el sentido de aplicación bien vamos a arrancar con las propiedades de la adición la primera de ellas es la ley de cierre que en algunas bibliografías también la menciona como ley de composición interna que me dice básicamente que la suma de dos números reales me permite obtener como resultado un número que también pertenece a los reales con letras sería si a y b son números reales el resultado de a más b también pertenece a los reales que es lo que me está diciendo básicamente acá en letras o en lenguaje simbólico un ejemplo y es por ejemplo 2 más 3 cuartos menos 0 25 todos estos son números reales y el resultado es 2,5 también es real en este caso estamos hablando de la adición como adicional algebraica su número positivo o número negativo bien también tiene propiedad asociativa y conmutativa que también ya le hemos visto hemos visto que por ahí podemos asociar números reales durante una suma o podemos conmutarlos y el resultado no cambia siempre hablando de el número con su signo en este caso por ejemplo 3 más 4 o decir 4 más 3 es exactamente lo mismo en cuanto a la conmutación es decir menos 2 más 8 u 8 menos 2 fíjense que el signo negativo se lo deje pegado al 2 es exactamente lo mismo bien y la asociativa también decir por ejemplo 4 más 2 más 8 4 más 2 6 más 8 14 si lo hago de otra manera agarro de grupo el 8 y el 2 8 más 2 10 más 4 14 el resultado sigue siendo el mismo o como vemos en este caso con signos también intercambiados si hago 4 más menos 3 y a eso le sumo 5 va a dar lo mismo que si a 4 le sumo menos 3 más 5 básicamente el resultado sigue siendo el mismo otra propiedad importante son el elemento neutro y el opuesto no confundirlos porque acá hay una gran cantidad de errores que se cometen confundiendo opuesto con neutro y después vamos ahora que hay otro otro parecido al opuesto que también se lo suelen confundir bastante que es el inverso el neutro de la adición es el 0 porque porque cualquier número que yo le sume 0 me da el mismo número como resultado no me suma nada ni me resta nada entonces el neutro aditivo el opuesto es aquel que yo al sumárselo de resultado me da el elemento neutro es decir 0 por ejemplo si yo tengo un número 4 ¿qué número tengo que sumarle para que el resultado sea 0? bien tengo que restarle 4 entonces le sumo menos 4 por tanto el opuesto de 4 positivo es menos 4 porque al sumarlos me da el elemento neutro que es 0 para el tema de la adición ¿estamos de acuerdo? fíjense acá está con lenguaje simbólico básicamente cualquier un real A contiene un opuesto menos A tal que al sumarlos se obtiene el elemento neutro de la suma bien acá hay dos particulares de la sustracción que dice que no es asociativa ni conmutativa recién hablamos por ahí de la suma algebraica somos números positivos y números negativos pero si hablamos de la sustracción propiamente es decir cuando estamos restando algo no podemos asociarlo porque decir por ejemplo A menos B y el resultado restarle C no es lo mismo que decir A menos B menos C ¿por qué? porque fíjense en el segundo caso este número este negativo que está acá afecta a todo el paréntesis entonces me va a afectar al B y me lo va a dejar negativo pero me va a afectar al C y me lo va a dejar positivo distinto a lo que estaba haciendo de este lado y no es conmutativa en el sentido de que A menos B no es lo mismo que B menos A obviamente ¿estamos de acuerdo? bien multiplicación propiedades la primera ley de cierre es prácticamente igual a la de la suma simplemente a la de la adición simplemente que en este caso es multiplicando si tengo A y B y son números reales al multiplicarlos el resultado también es real acá hay un pequeño ejemplo práctico bien la asociativa y la conmutativa también se cumple en la multiplicación yo puedo teniendo una multiplicación asociar dos factores y recuerden que en una multiplicación cada uno de los números que intervienen en la multiplicación se llaman factores así como en la suma y resta se llaman términos los factores yo los puedo agrupar asociar o los puedo conmutar y no me va a variar la multiplicación por ejemplo si tengo 4 por menos 3 por 5 yo puedo agruparlo o asociarlo de esta manera 4 por menos 3 menos 12 por 5 menos 60 y lo hago de esta manera es lo mismo menos 3 por 5 menos 15 por 4 menos 60 y los puedo conmutar menos 2 por 8 es exactamente lo mismo que 8 por menos 2 de ambas formas me da menos 16 bien elemento neutro y el inverso acá viene cuando se confunden el inverso con el opuesto que es de la suma el opuesto de la suma es el que al sumarlo me da 0 básicamente el mismo número de signo cambiado en el caso del elemento inverso es distinto vamos a ver ¿qué era el elemento neutro? bien el elemento neutro es aquel que no me varía en cierta forma la multiplicación al yo multiplicar un número por este elemento neutro el resultado es el mismo número que tenía al principio en el caso de la multiplicación va a ser el 1 ¿estamos de acuerdo? bien el elemento inverso es si yo tengo cualquier número real distinto de 0 porque cualquier multiplicación por 0 me da 0 este es un único elemento que es inverso de tal forma que al multiplicar el número por su inverso me da como resultado el elemento neutro de la multiplicación es decir 1 fíjense que el elemento inverso es básicamente invertir el número fíjense que el mismo signo de siempre pero lo invierto fíjense que figura como 1 sobre a o a a la menos 1 que es básicamente lo mismo de tal forma que al multiplicarlos se simplifican por decirlo de alguna manera y el resultado es 1 mantiene el mismo signo el elemento inverso solo que está dado vuelta por ejemplo el elemento inverso de 2 es 1 medio porque multiplicar 2 por 1 medio da 1 si tuviera acá un menos 2 su elemento inverso sería menos 1 medio menos por menos más 2 dividido 2 1 y me da el elemento neutro de la multiplicación bien de acá una propiedad muy importante que realmente obligamos todos los días que es la distribución de la multiplicación distributiva de la multiplicación respecto de la suma y la resta acá dice la adición pero lo toma como adición algebraica es decir que puede ser términos positivos o términos negativos bien tengo a, b y 6 son números reales yo tengo a por b más n de paréntesis respetamos los paréntesis el resultado es igual que a por b más a por c básicamente este a se distribuye en el b y en el c estos b y c podrían ser tranquilamente negativos igual que el a como es en este caso acá el 5 lo distribuye en el menos 3 y en el más 6 5 por menos 3 después me va a dar menos 15 y 5 por más 6 más el resultado positivo que es 30 pues sumo estos dos que como este más negativo y este positivo se van a terminar restando y obtengo el resultado final acá hay una pequeña aclaración de esta distributiva que es cuando tengo un signo negativo adelante de un paréntesis este signo negativo es como si yo tuviera un menos 1 me cambia el signo de todo lo que hay dentro del paréntesis entonces se distribuye también respecto de la resta o suma lo que tenga adentro y me cambia si el b adentro del paréntesis era positivo me va a quedar negativo si el centro del paréntesis era negativo menos por menos más me queda positivo cuando tengo algo así por ejemplo en realidad esto debería estar al revés por ahí fíjense que este signo negativo si lo distribuyo acá adentro me queda menos a más b visto de otra manera b menos a porque es conmutativo menos a más b es lo mismo que más b menos a así bueno esto es una cosa algo a la cual tienen que acostumbrarse porque por ahí les da un resultado así pero ustedes lo necesitan dado vuelta en vez de b menos a necesitan tener a menos b por alguna simplificación o algo que tengan que hacer entonces tienen que recordar que si los quiero entre comillas dar vuelta y cambiar de signo lo que tengo que hacer es ponerlos entre paréntesis y llegar a un signo negativo adelante del paréntesis aplicar la inversa digamos a la distributiva es algo bastante útil por ahí cuando tiene que ser algún artificio matemático para poder eliminar un paréntesis y vuelvo por el estilo bien la división no es asociativa y no es conmutativa es decir a dividido b dividido c no es lo mismo que a dividido b dividido c acá le traje un problemita clásico por ejemplo 1 dividido 2 es 0,5 un medio 0,5 dividido 2 me va a dar 0,25 que no es lo mismo a lo que tengo a este lado 1 dividido 2 dividido 2 2 dividido 2 es 1 y 1 dividido 1 dividido 1 es 1 por tanto de este lado el paréntesis pero de este lado el signo igual que da 0,25 y de este lado el signo igual que da 1 no tengo números iguales y la igualdad no se cumple por eso está tachada por tanto la división no es asociativa tengo que respetar el orden o los paréntesis que me de y tampoco es conmutativa 1 dividido 2 no es lo mismo definitivamente que 2 dividido 1 no puedo dar la vuelta así nomás ¿qué podría hacer? transformar la división en multiplicación recordemos que si yo transformo en multiplicación doy vuelta que está automática inmediatamente después del signo dividir doy vuelta y transformo en multiplicación y ahí tengo todas las propiedades útiles de la multiplicación que son mucho más fáciles de aplicar y generan mucho menos confusión bien otras propiedades de la división bastante importantes es que la división solo es distributiva por la derecha ¿qué quiere decir con esto? que si por ejemplo yo tengo acá A más B menos C dividido D este D sí lo puedo distribuir tranquilamente me queda A dividido D B dividido D menos C dividido D no hay problema pero por la izquierda no lo puedo hacer esto si lo hubiera como fracción se vería como A más B menos C todo sobre D ahí lo puedo distribuir no hay drama al revés no se puede si tengo D dividido A más B más C no es lo mismo que D sobre A más D sobre B menos D sobre C no puedo hacer eso esto como fracción se vería algo así numerador una sola cifra denominador varios términos no se puede distribuir hay que acordarse y mantenerlo en claro bien operación rebelde la división por cero la división por cero no tiene solución en realidad si lo vemos gráficamente es un número que tiende a irse al infinito por eso a veces van a encontrar algunos libros que le dicen que si un número yo lo divido por cero me da infinito pero básicamente no tiene solución y por tanto lo vamos a considerar de esta manera como que no existe la división por cero o no tiene solución en los campos numéricos que vamos a estar manejando pero también tengan en cuenta por ahí si en alguna bibliografía o algún video o algo escuchan que tiende a infinito tiene sentido es cierto bien potencia menos radicación perdón potencia y radicación se me fue potencia y radicación son dos operaciones que hemos realmente estado aplicando bastante durante la nivelación matemática y hemos visto todas estas propiedades que están acá y hemos visto básicamente la definición la hemos utilizado cuando esta es una potencia por ejemplo 2 a la 3 2 al cubo es 2 multiplicado tantas veces como me dice el exponente 2 por 2 por 2 si es 2 al cubo si fuera 2 al cuadrado es 2 por 2 2 a la quinta sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y así mientras que la radicación por ahí si uno la quiere ver yo quiero sacar la raíz cuadrada de 16 por ser la raíz cuadrada me dice que estoy buscando un número que multiplicado por sí mismo dos veces me da 16 eso por definición ahora también por definición se puede transformar de la raíz a la potencia estamos de acuerdo me dice que la raíz enésima por el índice n de a es igual a b si y solo si b elevado a la n es igual a la potencia enésima de b es igual a eso es la definición pero dicho con otras palabras lo que dije anteriormente estoy buscando un número que multiplicado por sí mismo tantas veces como me diga el índice me dé lo que dice el radicando el número que está dentro de la raíz entonces por ejemplo la raíz cuadrada de 16 es 4 ¿por qué? porque 4 al cuadrado es 16 bien y algunas propiedades de la potencia muy utilizadas son por ejemplo que cuando esté lejos de un número negativo se invierte la base cualquier número elevado a la 0 me da 1 cuando tengo la misma base en una multiplicación los exponentes se suman cuando tengo potencia otra potencia los exponentes se multiplican en la raíz la raíz la puedo convertir en potencia en el denominador del exponente entonces si tengo raíz con Q de A me queda A a la 1 sobre Q si A además tiene un exponente me queda A elevado a la P dividido Q eso es el exponente siempre y cuando Q sea par y A sea mayor que 0 cuando A es negativa perdón siempre que Q sea par la A tiene que ser mayor que 0 mayor o igual que 0 no puedo tener un número negativo acá adentro con el exponente par esto no lo puedo hacer si A es negativo y el exponente es par no se puede porque cuando lo que tengo acá adentro es negativo primero tengo que elevar al exponente o eliminar el signo por lo menos para ver de qué signo me queda lo que tengo acá adentro y si lo que me queda acá adentro está elevado a algo impar me puede llegar a quedar negativo y la raíz de un número negativo con índice par no tiene solución por eso acá les da esta pequeña aclaración que si Q es par A para poder aplicar esto sí o sí tiene que ser mayor o igual que 0 es decir un número positivo o 0 ¿estamos de acuerdo? no puedo tener una raíz con índice par y lo que está acá adentro negativo si A por un número negativo y P fuera par lo que puedo decir es bueno A es negativo pero como el índice el exponente que tiene es par eventualmente A va a quedar positivo le elimino el signo y una vez que le saqué el signo y lo puse como positivo puedo hacer esto tranquilamente cuando el índice es impar no me importa puede ser negativo o positivo resuelvo indiferentemente bien y raíz de otra raíz que es muy parecido a potencia de otra potencia pero con raíces básicamente tengo una raíz y ahora tengo otra los índices se multiplican simplemente eso lo que por ahí faltó acá pero ahí se lo agregué es que así como o tengo la misma base la multiplicación los exponentes se suman o tengo la misma base y se están dividiendo los exponentes se restan n menos n siempre el del numerador menos el exponente que está en el denominador bien más propiedades de la potencia y radicación la distributiva tanto la raíz como la potencia son distributivas respecto a la multiplicación y la división no así con la suma y la resta cuidado no son distributivas con la suma y la resta ¿hay casos especiales de la potencia? sí hay casos especiales de la potencia son tres los vamos a ver los vamos a charlar porque por ahí les van a aparecer distintos ejercicios de acá hasta el fin de año entonces para que lo vayan teniendo en cuenta cuando yo tengo una suma o una resta y eso es te elevado al cuadrado recordemos que no podemos aplicar distributiva ¿cómo se resuelve? esto es un caso muy especial que es el cuadrado de un binomio una suma así de dos términos es un binomio y ese binomio te elevado al cuadrado por eso es el binomio de un cuadrado pero es el cuadrado de un binomio ¿qué me da como resultado? me da un trinomio cuadrado perfecto trinomio porque son tres términos cuadrado porque el máximo exponente es 2 y perfecto porque justamente viene de esta expresión particular que es la suma el cuadrado de un binomio si quieren ver cómo llegar a esta resolución se puede ver en clase no hay problema pero básicamente es a más b multiplicado por sí mismo a más b por a más b si aplican la distributiva de forma correcta van a llevar a una serie de términos a cuatro términos particularmente y al resolver esos cuatro términos se resumen a tres hay dos de ellos que son sumables y llegan a obtener tres términos una vez hecho eso llegan a esta expresión básicamente siempre que tengan el cuadrado de un binomio es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo es decir 2 por el primero por el segundo básicamente más el cuadrado del segundo fijémonos el primero al cuadrado al cuadrado más 2 por el primero por el segundo 2 por a por b más el cuadrado del segundo b al cuadrado cuando este signo es negativo la idea es la misma pero el segundo entre comillas es este b negativo entonces cuando tengo el cuadrado del primero sigue siendo a cuadrado no hay problema cuando hago 2 por el primero por el segundo me queda 2 por a por menos b entonces me termina quedando negativo y cuando hago el cuadrado del segundo me queda menos b al cuadrado negativo a la base índice par me queda positivo por eso esto es positivo más b cuadrado es decir cuando tengo el cuadrado de un binomio si o si los dos que están al cuadrado son positivos y el del medio puede ser positivo o negativo en función de que el binomio tenga un positivo o un negativo en su parte intermedia segundo caso especial el cubo de un binomio vuelvo a tener un binomio positivo o negativo pero ahora está elevado al cubo que obtengo como resultado el cubo del primero más 3 por el primero al cuadrado por el segundo más 3 por el primero por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo dicho de otra manera es el cubo del primero más el triple producto del segundo al cuadrado perdón del primero al cuadrado por el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo como lo digan va a estar bien tienen que aprenderse la reglita una reglita práctica se suele utilizar y fíjense los exponentes acá tengo el primero al cubo después lo tengo al cuadrado después lo tengo a la 1 y después no lo tengo mientras que el segundo acá no está acá está elevado a la 1 acá está elevado a la 2 y acá está elevado a la 3 una forma práctica de aprenderse cómo van los exponentes cómo van ordenados y cómo formar cada término recordando que los dos del medio tienen un 3 multiplicado nada más cuando es negativo es lo mismo que arriba pero los términos en los cuales el segundo que es el negativo está elevado a un índice impar van a ser negativos esos términos entonces acá el b está elevado a la 1 es negativo cuando el b está elevado al cuadrado va a ser positivo porque es índice par entonces el menos b se va a convertir en más b cuadrado el menos b al cuadrado va a convertirse en más b al cuadrado y acá en el último también va a ser negativo porque el índice es impar ¿estamos de acuerdo? bien estos son dos de los casos especiales que por ahí aparecen frecuentemente y el tercero realmente se utiliza bastante incluso más que este es la suma por la diferencia de un binomio acá me olvidé de mencionar el nombre este este era el cubo binomio porque es un binomio elevado al cubo y lo que se obtiene es un cuatrinomio cubo perfecto cuatrinomio porque tiene cuatro términos cubo porque el máximo exponente es 3 y perfecto porque viene de esta expresión cubo binomio bien el tercer caso especial que realmente es más importante que el anterior incluso es la suma por la diferencia de un binomio fijémonos que tenemos un binomio a menos b multiplicada por la suma de ese mismo binomio a más b el resultado que se obtiene es una diferencia de cuadrados es decir el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado siempre respeto pero siempre respeto el orden de la resta si tienes la suma por la diferencia de un binomio el orden que va a tener el resultado siempre depende de la resta de donde del binomio en el cual está el signo negativo ¿qué quiero decir con esto? tengo a menos b por a más b están ordenados de la misma forma a y después b y el resultado es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado ahora ¿qué pasa si lo tienen al revés? a menos b por b menos b más a ¿cuál es el primero? ¿cuál es el segundo? le hago caso a esto b es el primero y es el segundo o le hago caso a esto bien siempre le hacen caso a la parte de la resta ¿por qué? porque la suma es conmutativa a más b o b menos a perdón a más b o b más a es lo mismo los puedo invertir y da lo mismo es conmutativa cambio a esta no la puedo cambiar de posición entonces el orden siempre me lo da la resta tanto esta expresión como a esta expresión me va a terminar dando el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo al cuadrado menos b al cuadrado ¿tienen alguna duda de cómo se resuelve? lo pueden hacer igual que los dos casos anteriores como acá tengo una multiplicación de dos paréntesis y de dos binomios lo distribuyo a por a menos b por a después a por b menos b por b hecho esto me van a quedar cuatro términos que al resolverlo dos de esos términos se van a cancelar y me van a quedar solamente dos términos que van a ser a cuadrado y b cuadrado ya sea que lo haga de esta manera o que lo haga de esta manera si quieren pueden intentarlo y ver cómo se obtiene el resultado bien y ahora sí vamos con el tema más o menos nuevo porque hasta acá algunas cosas las han ido aplicando ya las han visto pero de acá en más vamos a ver unas cositas nuevas que son los radicales ¿qué son radicales? son expresiones que están formadas por el signo radical es decir el signo raíz y una expresión numérica o literal es decir con letras adentro o debajo de mi es decir que adentro de la raíz tengo cosas básicamente esto es un radical esto también y esto también y acá adelante podrían tener coeficientes bien lo que vamos a ver es cómo trabajar con ellos entonces una de las cosas que se suele hacer muy básico es la simplificación pero siempre con cuidado bien fíjémonos si bien es impar la raíz es la base de la potencia en este caso fíjense justamente la potencia y la raíz son el mismo número entonces los puedo dividir a ambos por el mismo número 5 dividido 5 y 5 dividido 5 lo simplifico y se me elimina ya sea que lo haga simplificando veo que al resolverlo el resultado es el mismo entonces si n es impar y es igual la raíz con la potencia te cancelan y lo que tengo adentro de la raíz es el mismo resultado en general si n es impar y es la raíz n de a elevado a la n me queda a con el mismo signo que estaba y todo si n es par hay que ser un poquitito más capcioso en lo que está dentro si n es par y el radicando es positivo es decir lo que está acá adentro es positivo es la misma regla que lo anterior se obtiene el valor absoluto porque siempre va a ser positivo de la base de la potencia que sería este caso si es positivo y tenemos a la n raíz n enésima este n se me van a cancelar entre comillas y lo que obtengo es el valor absoluto siempre va a ser positivo porque obtengo lo mismo que tenía adentro ahora cuando es negativo lo que tengo allá adentro el índice es par tengo que tener cuidado no se puede aplicar el mismo procedimiento ¿por qué? porque si yo lo quiero simplificar entre comillas 4 dividido 4 es 1 4 dividido 4 es 1 entonces como que entre comillas se me cancelan la raíz y el exponente y me quedaría el menos 2 error error fatal y de hecho es un error muy común que se comete pero estaría mal ¿por qué? porque si yo primero fuese a resolver el exponente que es lo que está adentro lo principal menos 2 a la cuarta me da un número positivo y la raíz de un número positivo me da un resultado positivo que este es el resultado real este resultado estaría mal ¿por qué? porque si yo esto lo tuviera al revés tuviera la raíz cuarta de menos 2 y eso estuviera elevado a la 4 yo no puedo sacar la raíz cuarta de menos 2 porque no tiene solución en los números reales tiene solución en los imaginarios en los complejos pero la raíz cuarta de menos 2 número negativo con índice con índice par no tiene resultado en los números reales entonces no podría resolverlo por eso es que esta parte la parte derecha es totalmente errónea y hay que evitar cometer este error si el índice es par y lo que tengo adentro el radicando es negativo ojo lo que se obtiene como resultado por ahí como expresión general siempre es el valor absoluto de lo que está adentro siempre que n sea par entonces no importa si era negativo o positivo si este es igual a este el índice y el exponente son exactamente iguales lo que se obtiene como resultado es el valor absoluto de lo que tengo adentro ¿si? entonces como regla general me quedo con eso si es negativo voy a obtenerlo positivo si es positivo también lo tengo positivo bien ahora vamos a ver cómo introducir cosas que están afuera del radical adentro de la raíz ¿cómo se introduce factores en un radical? recordemos que los factores son los números que están multiplicando en una multiplicación bien ¿cómo se introducen factores en un radical? supongamos que en este ejercicio de una materia de primer año necesitas introducir este a y este x cuadrado los quiero meter acá adentro adentro de la raíz que es una raíz cúbica bien lo que se hace ¿si? es formarlos como si estuvieran dentro de una raíz ahora a si yo lo meto dentro de una raíz a no es lo mismo que raíz cúbica de a lo estaría modificando pero si yo lo pongo a adentro de una raíz cúbica y lo elevo al cubo esta raíz y este cubo se me cancelarían ¿si? se me cancelaría este cubo perdón este índice 3 con este cubo entonces si se me cancelan esto y esto son exactamente iguales y esto es un artificio matemático para poder ver a de esta manera entonces ahora a está dentro de una raíz cúbica y el número no ha cambiado es decir por ejemplo yo tengo 2 2 fuera esta fuera un 2 y ese 2 lo elevo al cubo me queda 8 2 por 2 4 por 2 8 y eso le saco la raíz cúbica raíz cúbica de 8 es 2 vuelvo a tener el mismo número entonces no estoy cambiando el valor simplemente estoy haciendo un artificio matemático que sería cancelable si puedo volverme para atrás para poder incorporarlo acá y este x cuadrado hago exactamente lo mismo lo elevo al cubo y le aplico la raíz cúbica después esto lo podría seguir trabajando si quiero pero ya lo vamos a ver en un segundito entonces ¿qué hago? acá en vez de a le voy a poner este a al cubo con raíz cúbica que es lo que voy a encontrar acá reemplazo el a por todo esto que tengo acá reemplazo el x cuadrado por todo esto que tengo acá y esta parte de la raíz cúbica la dejo exactamente como está ahora ¿qué es lo que voy a hacer? voy a aplicar la inversa a la distributiva de la raíz respecto a la multiplicación y a la división yo sé que la raíz la puedo distribuir en la multiplicación y división entonces acá voy a aplicar la inversa es como si esta raíz cúbica que está en los tres factores yo lo hubiera distribuido en esta multiplicación entonces ¿qué puedo hacer? puedo hacer una sola raíz cúbica grande que incluya los tres factores el a al cubo el x cuadrado al cubo y el a por b por x a la cuarta todos estos factores se encuentran ahora dentro de una misma raíz cúbica que si se quieren mover atrás fíjense que yo podría distribuirla acá en este factor en este factor y en estos tres factores juntos yo obtendría el paso anterior no hay problema entonces no es la inversa a la distributiva ¿qué hago ahora? junto los mismos que tienen las mismas bases ¿sí? estamos multiplicando así que igual base los índices perdón los exponentes se suman acá tengo a a la 3 y a a la 1 me queda a a la 3 más 1 listo acá este x con este x este x es potencia otra potencia entonces me queda x a la 2 por 3 como estamos multiplicando x a la 2 por 3 más 4 que es lo que tengo acá x a la 2 por 3 es decir x a la 6 más 4 y el b está solito así que lo dejo como está finalmente me queda a a la 3 más 1 a la cuarta por b por x a la 10 y todo eso está dentro de la raíz cúbica fíjense como estos dos factores que están afuera los he podido meter al interior de la raíz bien y ahora lo opuesto a esto como si puedo meter cosas dentro de la raíz como puedo sacar cosas de la raíz bien hay una forma que es por ahí trabajándolo de una manera ya vamos a ver el método rápido pero una forma de trabajarlo es distribuir la raíz en cada uno de estos en cada uno de los factores entonces tengo la raíz de 36 que es justamente acá la raíz de 36 es lo mismo que c al cuadrado puedo simplificar y decir que es 6 o simplemente ya sabiendo que 6 por 6 es 36 puedo decir que la raíz de 36 es 6 y listo ya este lo reemplazo con un 6 no hay problema después me fijo la segunda el segundo factor que me quedó en raíz y me fijo cómo lo puedo expresar bien lo expreso como fracción raíz cuadrada de x al cubo es lo mismo que esto pasando al denominado x a la 3 sobre 2 y ahora lo que busco es de alguna manera simplificar un valor con este 2 entonces este 3 lo abro en 2 más 1 para lograr simplificar y que me quede una x sin exponente o con un exponente sin divisor en realidad entonces dejo un número que sea múltiplo de 2 y le sumo lo que reste me quedaría en vez de x a la 3 más 2 lo puedo expresar como x a la 2 más 1 dividido 2 acá puedo aplicar la distributiva 2 sobre 2 más 1 sobre 2 entonces x a la 2 más 1 sobre 2 es lo mismo que x a la 2 sobre 2 por x a la 1 medio fíjense que si yo esto tengo multiplicación en la misma base este y este sumaría y podría volverme al paso anterior y que es esto x a la 2 sobre 2 se simplifica y me queda x x a la 1 medio es raíz de x entonces esto que tengo acá es lo mismo que x por raíz de x que es la que queda acá dentro de la raíz y la raíz de raíz cuadrada de p a la 7 y acá lo he hecho de otra manera lo que he hecho es como la raíz cuadrada he buscado dejar este 7 como un número que sea divisible por 2 y un número que me resta lo que me resta digamos entonces 7 lo más cercano a 7 por debajo de 7 que sea divisible por 2 es 6 porque 7 no lo puedo dividir por 2 es un número con coma entonces pruebo 1 menos 6 6 divisible por 2 si bien entonces a este 7 le saco 6 y el resto lo dejo acá en el 1 entonces p a la 7 es lo mismo que decir p a la 6 por p a la 1 si sumo los exponentes me vuelvo al paso anterior acá puedo aplicar distributiva de esta raíz acá y de esta raíz al 1 y como es una raíz si lo quiero pasar a la potencia lo que tengo que hacer es pasarlo como divisor entonces esto es lo mismo que p a la 6 sobre 2 por p a la 1 sobre 2 dicho de otra manera p a la 6 sobre 2 6 dividido por 2 es 3 es p a la 3 mientras que p a la 1 medio es la raíz de p entonces este p a la 3 es el que queda afuera y ese p que quedó dentro de la raíz se queda en la raíz con la x una forma de hacerlo de manera rápida es una vez que aplicar la distributiva acá el raíz de 36 es un número ya lo puedo aplicar pero si no tengo que hacer lo mismo que voy a hacer con las letras ¿qué es lo que hago? esto plantea una división ¿cómo es la división? el exponente dividido el índice 3 dividido 2 ¿cómo saco 3 dividido 2? bien el cociente me va a dar 1 y el resto es 1 recuerden que la división se hacía 3 dividido 2 bueno busco un número por el cual multiplicar 2 pero que sigue siendo más chiquito que 3 1 por 2 2 lo resto 3 menos 2 1 entonces este es el cociente y este es el resto ¿qué hago? el cociente es lo que queda como exponente en la letra fuera de la raíz y el resto es lo que queda como exponente de la letra dentro de la raíz vamos a ver el del p a la 7 raíz cuadrada bien 7 dividido 2 es 3 bien 3 por 2 6 7 menos 6 es 1 entonces el cociente de esta división es 3 y el resto es 1 ¿qué quiere decir? que el número que queda como exponente fuera de la raíz del p es 3 mientras que el resto o el número que queda como exponente dentro de la raíz es 1 este es el método rápido y realmente es el método utilizado hay métodos que pueden ser con lógica como esto de irlo pensando irlo maquinando y aplicar las propiedades pero a la inversa pero realmente el método práctico más sencillo y más utilizado es este que le estoy diciendo aplicar hacer la división y utilizar el cociente y resto para poner el cociente como exponente en la parte exterior de la raíz y resto en la parte interior de la raíz genera menos problemas menos dudas y es bastante más práctico de aplicar de forma progresiva bien esto es como resumen entonces cuando quiero introducir algo adentro lo que hago es este factor que está afuera me queda adentro de la raíz pero con ese mismo índice con ese índice como exponente lo quiero meter adentro bueno lo elevo como exponente con ese índice simplemente extraer bien fijémonos si lo que tengo adentro el q este es más grande que n lo puedo extraer si yo tengo raíz cuadrada a ponerle de a a la 1 no puedo porque el exponente es más chiquito que el índice pero siempre que el exponente sea más grande que el índice lo puedo extraer de alguna manera y que me queda me queda a elevado al cociente y adentro de la raíz me queda a elevado al resto estamos de acuerdo bien acá está u sobre n es igual al cociente más el resto dividido n entonces la forma extraída me queda de esa manera bien radicales semejantes a que se refiere con radicales semejantes bien que el radical no es solamente por ahí esto sino que a veces está acompañado de un coeficiente y ya vamos a ver que para sumar o restar radicales es decir expresiones que contengan una raíz y un número dentro de la raíz o una letra dentro de la raíz no puedo sumarlos y no puedo restarlos a menos que tengan la misma parte radicando y el mismo índice entonces radicales semejantes son aquellos que tienen igual índice e igual radicando el 2 bien para sumar o restar como les decía radicales semejantes lo que se hace es extraer factor común en el radical la raíz cuadrada con el número que esté adentro y se hace una suma algebraica de ahí los valores que lo acompañan que vendrían siendo los coeficientes bien entonces por ejemplo acá les trae una suma algebraica en la cual le dicen 5 por raíz cuadrada de 2 más 1 medio por raíz cuadrada de 2 menos 2 tercios raíz cuadrada de 2 dice que esto es igual a raíz cuadrada de 2 que lo he sacado factor común es como si en vez de raíz de 2 tuviera una x por así decirlo 5x más 1 medio de x menos 2 tercios de x esa x la sacan aparte suman los coeficientes que acompañan a la x y les queda la sumatoria de esa por x básicamente acá es lo mismo pero en vez de una x tenemos una raíz de 2 siempre y cuando estos radicales sean todos iguales yo los puedo sumar y restar al igual que no puedo sumar y con x no puedo sumar radicales que sean distintos entonces saco factor común de raíz de 2 y todos estos numeritos o coeficientes que lo acompañan los sumo y resto me queda 5 más 1 medio menos 2 tercios esto lo resuelvo recuerden que como hay fracciones tengo que sacar un denominador común y me queda 6 dividido 1 es 6 por 5 es 30 6 dividido 2 es 3 por 1 es 3 6 dividido 3 2 por 2 es 4 y el signo negativo correspondiente esto lo resuelvo y me queda 29 dividido 6 y esto multiplicado a raíz de 2 que es el radical que era semejante de todos estos términos ¿estamos de acuerdo? bien acá pueden ver tanto acá como en todas las expresiones hemos visto antes que es muy importante que sepan trabajar con fracciones así como es muy importante que sepan redondear que sepan truncar que sepan trabajar con notación científica y trabajar todos los formatos y notaciones de fracciones recordemos cómo pasar número de semana a fracción número de periódica a fracción número de periódico mixto a fracción todo lo que vimos en la introducción matemática en la nivelación matemática sobre todo de fracciones y ecuaciones le sirve durante todo el año así que no lo pierdan de vista repásenlo y ténganlo siempre presente bien volvemos acá radicales semejantes entonces la misma parte radical eso incluye el índice y el número no puedo sumar términos si los índices son distintos o si el número que está dentro de la raíz es decir radical radicando son diferentes bien practiquemos la adición de radicales bien hay una diapositiva repetida no hay problema vamos a practicar la adición de radicales por ejemplo tenemos esto así a primera vista todos dirían esto no se puede sumar ¿por qué? porque este 1 al lado tiene una raíz de 18 no se puede sumar con una raíz de 32 no se puede restar con una raíz de 50 pero ojo hemos aprendido un montón de propiedades para extraer números de las raíces y para trabajar dentro de las raíces entonces primero vamos a ver si realmente no se pueden sumar si realmente no puedo hacer que estas raíces queden iguales una de otra con un número acompañado a primera vista puedo ver que los tres números tanto el 18 como el 32 como el 50 los puedo dividir por 2 si los puedo dividir por 2 lo puedo expresar de otra forma por ejemplo 18 dividido 2 es 9 entonces esto podría expresarlo como 2 por 9 el 32 podría expresarlo como 2 por 16 y el 50 como 2 por 25 ¿me fijo? y el 2 si está en todos los raíces ¿sí? en todos los radicandos encuentro un 2 ¿y qué más encuentro? que por ejemplo acá el 2 está acompañado de un 9 y yo la raíz cuadrada de 9 es un número exacto un número entero y lo puedo encontrar la raíz cuadrada de 16 también que es 4 y la raíz cuadrada de 25 también que es 5 entonces yo podría aplicar la propiedad distributiva ¿sí? por ahí de la raíz respecto de la multiplicación en cada uno de estos términos e incluso yendo más allá este 9 es 3 al cuadrado este 16 es 4 al cuadrado y este 25 es 5 al cuadrado y me simplifica un poco la visión ¿sí? a la hora de decir bueno si esta raíz yo la distribuyo en el 2 y en el 3 al cuadrado la raíz del 3 al cuadrado con el cuadrado se me va a ir y me queda 3 o lo puedo extraer básicamente de la raíz este 3 al cuadrado lo extraigo y lo dejo afuera y me queda 3 por raíz de 2 mientras que acá este al extraerlo me queda 4 raíz de 2 y este al extraerlo me queda 5 raíz de 2 con el signo negativo ese se sigue respetando ¿qué ha pasado? he transformado 3 términos que no tenían el radical semejante en términos con radical semejante que puedo sumar y restar ahora que el radical es el mismo en los 3 términos puedo hacer 3 más 4 menos 5 por raíz de 2 3 más 4 es 7 menos 5 es 2 y me queda 2 raíz de 2 y pude resolver esta expresión que está acá es decir que si los radicales no son iguales tengo que ver si no puedo lograr que sean iguales para poderlo sumar sobre todo si me está diciendo suma las siguientes expresiones y adentro de la raíz tengo números distintos de alguna manera tengo algún factor común que puedo encontrar y eso es lo que me va a quedar adentro de la raíz y va a ser igual adentro de las 3 raíces los 3 raíces tienen el mismo índice y por tanto lo puedo resolver ya si las 3 raíces tuvieran índices distintos por ejemplo si está el cuadrado si está el cubo si está la quinta lo más probable es que no se pueda resolver y hasta ya haya llegado salvo que de alguna forma se pueda simplificar o pueda trabajarlo probablemente hasta ya haya llegado bien este sí se puede y como podemos ver paso a paso se puede resolver bien y ahora vamos a un tema muy importante que es la racionalización de radicales por eso lo dejé para el final ¿cuándo se aplica? siempre que tengan alguna función o alguna ecuación o tengan un ejercicio combinado en el cual en el denominador tenga una raíz generalmente lo que les piden es que no haya raíces en el denominador ¿por qué? porque una raíz en el denominador es un número con coma que yo no conozco hasta donde llega entonces es un número irracional por eso también se llama racionalización tiene que ver con este denominador que es un número irracional convertirlo en número racional es decir un número entero eliminar la raíz del denominador muchas veces me lo piden algún ejercicio en alguna función o muchas veces cuando expreso un resultado cuando termino de resolver una ecuación por ejemplo una inequación o algún problema y el resultado es una fracción cuyo denominador es una raíz tengo que intentar por prurigidad y por hacer un ejercicio completo de esa raíz eliminarla es decir racionalizar esa fracción eliminando la raíz del denominador la forma en que puede aparecer esta raíz es simplemente la raíz con un número adentro raíz cuadrada raíz cúbica raíz a la cuarta lo que sea incluso ese número que está dentro puede estar elevado a un coeficiente a un exponente o incluso puede encontrarlo con este formato dos raíces en el denominador que están relacionadas por una suma o por una resta estos son los casos más comunes más frecuentes que vamos a encontrar en los ejercicios fíjense acá les he puesto un recordatorio de qué es la racionalización dice dada una fracción cuyo denominador es un número irracional es decir es una raíz que no es exacta si esto fuera por ejemplo raíz de nueve la puedo resolver es tres y listo me deshago de eso pero cuando tengo raíz de dos no es exacto un número irracional un número con coma infinitos lo mismo con la raíz cúbica de tres o incluso la raíz de tres la raíz de cinco etcétera el proceso de transformarla a esta raíz en otra fracción perdón a la fracción en otra fracción equivalente pero con el denominador racional finalmente un número entero se denomina racionalización bien ¿cómo se hace? vamos a dar primero los tres casos en los cuales solamente tenemos una raíz en el denominador el primero es el más sencillo tenemos tres sobre raíz de dos ¿qué es lo que hacemos? multiplicamos y dividimos por el mismo valor que por ejemplo acá si esta fracción la multiplico y la divido por raíz de dos que es lo mismo que tengo acá abajo lo que logro es esto sería si yo lo simplifico me da uno y multiplicar un número por uno es multiplicarlo por el elemento neutro de la multiplicación no me varía el resultado simplemente es un artificio matemático para racionalizar ¿pero qué es lo que sucede acá matemáticamente? si bien esto no me influye digamos numéricamente en el total matemáticamente me queda mucho más colijo el resultado ¿por qué? porque acá tres por raíz de dos es tres raíz de dos no lo puedo resolver el numerador pero no me importa que el numerador haya en raíces me importa el denominador que sea racional entonces me fijo el denominador en la multiplicación de fracciones recuerden que se multiplica numerador con numerador y denominador por denominador raíz de dos por raíz de dos lo puedo juntar en una misma raíz y me queda raíz cuadrada de dos por dos o raíz cuadrada de dos al cuadrado raíz cuadrada de dos al cuadrado o raíz cuadrada de cuatro es dos y logre que el denominador se convierta en un número entero un número racional particularmente bien entonces arriba me queda tres raíz de dos dividido dos tres medios de raíz de dos y he racionalizado esta fracción ¿estamos de acuerdo? si ustedes meten esto en la calculadora y meten esto en la calculadora le va a dar lo mismo pero es mucho más prolijo para hacer la respuesta así que dejarla de esta manera además muchas veces me piden que la respuesta sea racionalizada vamos al segundo caso en el cual la raíz de acá abajo no es tan sencilla como destacar a la raíz cuadrada multiplique y dividir por el mismo número y ya está todo bien bonito muy fácil pero muchas veces este exponente si este índice perdón no es dos y este no es uno no es tan tan al ladito por ejemplo acá el índice de tres y el exponente es uno si esto lo multiplicara por raíz de tres y lo dividiera por raíz de tres me quedaría acá abajo raíz de tres al cuadrado y no se me simplifica el tres con el cuadrado tengo que buscar la forma de que se me simplifique quedando raíz de tres de tres al cubo para eso tengo que multiplicar el denominador por la raíz cúbica de tres al cuadrado entonces si el índice es tres y el exponente es uno hago la resta índice menos el exponente que tengo acá dentro tres menos uno dos y ese es el exponente nuevo que va a tener el tres dentro de la nueva raíz cúbica entonces la raíz tiene el mismo índice pero el exponente es índice menos exponente viejo va a ser el nuevo exponente y eso que tengo acá lo repito en el numerador entonces multiplico y divido por el mismo valor que sería como multiplicar por uno y el número en sí el resultado no va a cambiar pero sí se va a ver mucho más prolijo al final porque el denominador va a ser racional entonces arriba que me queda menos por más menos dos raíz cúbica de tres al cuadrado me queda dos raíz cúbica de tres al cuadrado no resuelvo porque si era un número con con no tiene sentido lo dejo así como está pero en el denominador me queda raíz cúbica de tres por raíz cúbica de tres al cuadrado lo junto en la misma raíz raíz cúbica y me queda tres por tres al cuadrado sumo los exponentes tres al cubo este cubo con ese tres se van a simplificar o lo puedo resolver tres por tres nueve por tres veintisiete raíz cúbica de veintisiete es tres y racionalizado el denominador ahora lo vamos a ver con letras y qué pasa si lo que tengo adentro es más grande que el índice no puedo hacer tres menos cinco no puede quedar negativo qué es lo que pasa este cinco como es mayor al tres dijimos que lo podíamos extraer entonces primero voy a hacer una operación de extracción y después voy a ver cómo racionalizo tal vez con la extracción ya me baste y quede todo sin raíz se me simplifique por completo por ejemplo si fueran tres y seis se me simplificarían y en la extracción eliminaría la raíz en este caso el cinco y el tres no son divisibles entonces ¿qué vamos a hacer? cinco dividido tres dijimos que el cociente cinco dividido tres es uno por eso el b afuera queda con el exponente uno y el resto cinco dividido tres es uno y el resto es dos que es el exponente con el que queda b adentro de la raíz cúbica una es que yo hice la extracción que la puedo hacer con el tema del cociente y la división digamos o dividiendo este b a la quinta es lo mismo que b al cubo por b a la dos fíjense que hice coincidir este tres con este tres para que al distribuir la raíz en este factor y en este factor me queda raíz cúbica de b a la tres es b y raíz cúbica de b cuadrado es raíz cúbica de b cuadrado raíz cuadrada y esto me queda expresado de esta manera como vemos aún queda una raíz acá abajo y por tanto tengo que racionalizar para eliminar esa raíz ¿cómo la elimino? como dijimos recién este b lo pongo dentro de una raíz exactamente igual a la anterior en este caso raíz cúbica y después hago la resta de índice menos exponente 3 menos 2 1 entonces multiplico y divido por esto que acabo de encontrar multiplico por raíz cúbica de b y divido por raíz cúbica de b vemos que es totalmente simplificable entonces arriba que me queda a por raíz cúbica de b y abajo me queda este b que ya tenía y esto que lo junto en la misma raíz que es raíz cúbica de b cuadrado por b b cuadrado por b se suman los exponentes 2 más 1 3 y esto lo puedo simplificar raíz cúbica con el b al cubo se simplifican y me queda una b b por b b al cuadrado y el resultado me queda como a por raíz cúbica de b dividido b cuadrado es decir que incluso teniendo letras y no números se puede aplicar esta racionalización sin dificultad sin problemas el objetivo es eliminar la raíz del denominado vamos a los casos especiales cuando tengo bajo una resta o bajo una suma de alguna forma acá no los puedo juntar a una sola raíz porque la raíz no es distributiva respecto a la suma y la resta por tanto no puedo juntarla a una sola raíz ¿qué tengo que hacer? aplicar uno de los casos especiales que vimos hace un rato acá puse un signo para ir hacia allá que era la suma por la diferencia de un binomio ¿por qué? porque si acá cada uno de estos numeritos tuviese una raíz al quedar esas raíces elevadas al cuadrado se me cancelan entonces volvemos allá recordemos que la suma por la diferencia de un binomio ya sea que tengas la diferencia y después la suma o la suma y después la diferencia siempre me da el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo vamos a ver cómo se aplica acá ¿qué es lo que voy a hacer? si tengo una diferencia voy a multiplicarlo por la suma es decir si acá tengo acá falta un paréntesis pero bueno como acá están separadas las fracciones no hay problema pero acá debería haber un paréntesis es raíz de 5 raíz de 5 raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 2 para que se haga la suma por la diferencia de un binomio tengo que multiplicarlo teniendo la resta por la suma fíjense que he elegido el mismo orden que ya tenía raíz de 5 menos raíz de 2 por raíz de 5 más raíz de 2 de vuelta acá les falta un paréntesis en este caso no había tanta falta porque acá hay una multiplicación de dos fracciones entonces se entiende que es una fracción por la otra y que todo el denominador de una lo voy a multiplicar por todo el denominador de otra pero para evitar confusiones ahí debería haber un paréntesis bien entonces ¿qué es lo que voy a lograr? como tengo la suma por la diferencia de un binomio me va a quedar el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo mientras que arriba multiplico numerador por numerador y me queda 3 por todo este paréntesis recordemos de vuelta numerador por numerador denominador por denominador acá puedo seguir resolviendo fíjense que acá 5 al cuadrado con la raíz cuadrada se van a cancelar me queda 5 y lo mismo con el 2 queda negativo 5 menos 2 es 3 racionalice el denominador me queda un número entero bien y acá arriba ¿qué me queda? me queda 3 por multiplicando todo este paréntesis entonces ahora ya que resolví la parte de abajo que era la complicada lo puedo distribuir ¿sí? puedo distribuir acá adentro pero en este caso es incluso más sencillo ¿por qué? porque este 3 con el 3 de abajo están dividiendo se me cancelan y me queda simplemente lo de paréntesis raíz de 5 más raíz de 2 ya hasta ahí llegué ¿por qué hasta ahí llegué? porque esto ya está no puedo sumar ese término con este porque las raíces son distintas si bien tiene el mismo índice el radicando es distinto entonces son radicales diferentes bien continuamos vamos a esta parte ahora si tengo una suma así como acá tengo una resta y busqué lo mismo pero con la suma para hacer la suma por la diferencia ahora que tengo una suma tengo que buscar la diferencia entonces este 5 sobre raíz de 2 más raíz de 3 lo voy a multiplicar y lo voy a dividir por raíz de 2 menos raíz de 3 acá de vuelta están separados así que no sería obligatorio pero para que se comprenda debería tener paréntesis acá y acá ahí y ahí ahora sí entonces voy a multiplicar 5 por paréntesis raíz de 2 menos raíz de 3 y abajo paréntesis raíz de 2 más raíz de 3 por raíz de 2 menos raíz de 3 la suma por la diferencia de un binomio ¿qué me da la suma por la diferencia de un binomio? me da el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo elimino entonces la raíz y me queda 2 menos 3 mientras arriba me queda 5 por todo el paréntesis ahora sí 2 menos 3 es menos 1 ya queda menos 1 no hay problema de arriba del 5 lo puedo distribuir menos 5 fíjense que este menos 1 con el 5 es menos 5 le echo la división ya directamente para que el signo ya me quede acá no tengo que después aplicar este menos 1 al final que me puede complicar entonces 5 dividido menos 1 menos 5 y eso lo puedo distribuir acá adentro y acá adentro menos por más menos disculpen menos por más menos menos 5 por raíz de 2 menos 5 raíz de 2 nada más que hacer menos por menos más 5 por raíz de 3 5 raíz de 3 hasta ahí llega este término y este término no se pueden sumar porque fíjense que los radicales son distintos este es raíz cuadrada y este también pero lo que tienen adentro en el radicando es un 2 y un 3 entonces como son diferentes es como querer sumar pelas con manzanas o las x con las y no puedo simplemente hasta acá llegué y ese sería el resultado final de mi ejercicio fíjense que no es lo mismo ponerlo así que ponerlo así es mucho más prolijo hacerlo de esta manera en la cual no tengo un denominador irracional he racionalizado este resultado para verlo de una manera mucho más prolija y diferente especial bien muchísimas gracias por su atención cualquier cosa cualquier consulta cualquier cosa que necesiten lo vamos a ver por clase en esta ocasión no van a ver ejercicio resuelto porque ahora cada carrera sigue con su propio cuadernillo UNC UTN arquitectura etc entonces como cada uno va a seguir con su cuadernillo no hay ejercicios propuestos acá pero sí avancen sobre la práctica que cada uno tenga para poder ir haciendo las consultas respectivas cada uno en su clase cada uno con su propio un abrazo grande mucha mucha suerte y a seguirle metiendo nos vemos